¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. El otro día un amigo mío me dijo que en Austria había comido un plato que a él le chocó, porque le pareció que era una especie de paella, pero hecha con fideos. Yo le dije que, por supuesto, este plato era la fideuá, él no lo sabía, pero para explicárselo a ustedes he preferido que viniera a, con las manos en la masa, dos personajes nacidos en Gandía, que es la ciudad donde exactamente nació la fideuá. Son Rosario Santiago y José Martínez. Hola, Elena. Rosario es concejal del Ayuntamiento de Gandía y además presidenta del Comité de Iniciativas Turísticas que todos los años hace un concurso de fideuá, un concurso internacional, por supuesto. Y José ha venido abandonando su restaurante, La Gamba. ¿La Gamba o Gamba? La Gamba, la Gamba. Nada más que Gamba. La Gamba, la Gamba. Y nos va a hacer hoy la fideuá a nosotros, con lo cual estamos muy contentos. Perdóname, José, ¿por qué te llaman a ti Gamba? Ah, bueno, eso viene de mucho tiempo atrás. Cuando era más pequeño, seguramente la cabeza la tenía igual. Sí. Y entonces mi amigo Berto dice, oye, pareces una gamba. Y se quedó el nombre, un apodo de su pueblo. Pues a mí no me parece nada simpático por parte de tu amigo. Pues a mí sí. ¿Ah, sí? Y no me molesta, no, de verdad. Bueno. Rosario, dime una cosa, ¿qué es exactamente la fideuá? Pues la fideuá es un plato típicamente marinero que está hecho a base de caldo de pescado y mariscos. Con fideos, por supuesto. Sí. La palabra fideuá viene del nombre de fideu, que nosotros los valencianos llamamos fideu al fideo. Sí. Y este fue el origen de este plato que, por cierto, es exquisito y que hoy es ya conocido internacionalmente gracias a los concursos que organizamos cada año. Cada año en Gandía. Dime una cosa, es un plato marinero, por supuesto, José. Sí, pero total, marinero total. Pero la leyenda dice que el plato este es que el cocinero cuando... Siempre normalmente hacía el arroz. Sí. El arroz en pescado. En los barcos. Exactamente. Y entonces el marinero, el cocinero, perdón, va a coger el arroz y ve que no tiene. Ah. Y entonces se queda que no puede hacer el arroz ese día. Sí. Y ve que hay fideos y es cuando pone el fideo en vez del arroz y nace, según la leyenda, la fideuá. Pues está muy bien porque estos son los inventos que siempre en este programa queremos decir, que cuando falte algo uno tenga la suficiente imaginación... Exactamente. ...para saberlo sustituir por otra cosa. ¿Y se hace siempre en paella? Bueno, realmente en su origen se hizo en olla. Los marineros llevaban unas ollas de hierro colado y en esa olla se hacía. Se hacía seco porque, claro, lo difícil sería que se hiciera una paella en una barca, por supuesto. Porque, claro, la superficie con el bamboleo de las olas. Pero, como todos los platos se van perfeccionando y este plato ha tenido un gran éxito, lo adoptaron los restaurantes y de ahí ya se hizo en la paella, que tiene una presentación mucho más exquisita. Por supuesto. Y paella me gusta mucho, que digáis, porque casi nunca se sabe, lo sabéis los levantinos, pero no los del centro, que se llama paella no a lo que comemos, sino al recipiente. Exactamente. Como, por ejemplo, la escudella catalana y muchos guisos que hay, que se le pone el nombre del recipiente a la comida que se hace. Claro. Y la paella, por supuesto, se llama paella porque está hecha en un sitio de hierro con dos asitas, muy plano, que es lo que se llama paella. Y se hace siempre con marisco y caldo de pescado. Desde luego siempre se hace con caldo de pescado y pescado, propriamente dicho. Sí. Lo bueno que tiene es que se puede utilizar el pescado que se hace el caldo, es un pescado barato, e incluso se puede utilizar un marisco más barato también si se hace a nivel casero por la economía. Rosario, es un marisco barato, ahora no hay, ahora no hay marisco barato. Ah, es que yo creo que no hay rosario. Bueno, pero de todas las maneras yo conozco gente que lo hace con simple cangrejos de mar. Y sale muy bien. Y sale muy selecto, muy bueno. Las galeras, las galeras. O las galeras que llamamos que es otro tipo de... Es un plato para la alma de casa muy económico, de verdad. Ahora, si vamos a hacer lo más exquisito es cuando ya le ponemos las tigalas, las gamas y hay quien lo hace con langosta. O sea que eso ya va... A mí me parece exagerado hacerlo con langosta. También ha habido quien, también hay quien lo hace. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos una fideu a nosotros. ¿No os parece? Tengo preparado aquí un caldo que supongo que es exactamente lo que tú querías. O sea, porque... Muy bien, es estupendo. Porque, fíjate Rosario, yo he pedido en el pescadero que me dieran esos trozos, por ejemplo, que la gente desprecia. Que son las espinas de los gallos, los huesos de los rapes. Y que efectivamente son los más sabrosos, que es lo que requiere para un caldo de este tipo. Y también cangrejos, que son bien baratos. Ahí es a lo que vamos. Que la ama de casa tiene que mirar que el caldo no es necesario que sea un pescado de primerísima calidad. Exactamente. Bueno, he puesto también aceite, sin tu permiso, pero creo que... No, no, está todo impuesto. Para que esté ya en la medida justo del fondo. Exactamente. ¿Y los demás ingredientes están todos, José? Vamos a repasar, creo que sí. Tenemos el tomate, la cebolla, el ajo, el pimentón, el rape, la gamba, la cigala y el fideo. El fideo sí que hay que decir que tiene que ser un fideo como este. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque está agujereado por dentro. No es el espagueti, es fideo. No, no, por supuesto. Que está hecho de una casa valenciana para fideu. Sí, que está a propósito. Exactamente. Entonces, para que se haga por dentro y por fuera. Y que coja el jugo de todo el caldo que le vamos a poner. Sin embargo, tenemos que salir al frente porque no siempre se puede encontrar este tipo de fideos y que puede ser el fideo del número 3 perfectamente. Ah, es que existe un fideo que por su numeración, perdonad, es que voy a poner en el fuego, ¿eh? Pero tiene que ser grueso, lo que sí que está claro es que debe ser grueso. No, lo que tiene que ser es agujereado por dentro. Ah, bien. Que tenga el agujerito y que sea como... Espera un momentito. Mira cómo es, míralo cómo es. Sí, es agujereado. Y curvadito. Pequeño y curvado. Eso lo ha hecho una casa valenciana para eso, para allí, es que es de cantidad. Muy bien, ¿y lo primero que vas a hacer, qué es? Pues vamos a ofreír el rape. Pues venga. Pues vamos allá. ¿Quieres que te ponga los fuegos de ahí atrás también? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, venga. A ver, vamos a... Vamos a ello. Es que es muy... La lástima... A ver, he terminado, sí, ya lo sé. La lástima es que no tenemos unos fuegos redondos, porque no estamos trabajando... El paellero que llamamos nosotros. Eso es. Porque ahí es donde se hace bien las cosas. Exactamente. Ya que aquí es un poquitín más difícil. Vamos, a ver, ¿verdad? Vamos, a ver, eso. Sabremos acoplarnos a lo que tenemos. Y nos vamos a poner bien, ya lo verás. Ahora vamos a coger el rape. El rape lo primero. Bueno, como lo hace, así. Entonces lo ponemos. Vamos a poner más. ¿Qué cantidad? Pues 500 gramos o 600. Eso también depende de lo que la ama de casa tenga a mano. Que si no le ponemos rape no pasa nada tampoco. Bueno, pero el rape es un pescado muy gustoso, ¿eh? Muy gustoso, pero estamos hablando de la economía también. Hay que... Sí. Que tiene otra cosa a mano, pues bueno, otra cosa que no hay problema. Ya tenemos el rape y vamos a menearlo un poco. El rape salta mucho, ¿verdad, Rosario? Porque tiene mucha agua adentro. Efectivamente. Podemos quemar las dos. El pescado, por eso era procedente de ponerlo. Salte, que no salte. Ay, ay, sal, es verdad. ¿Quieres gorda o fina? No, no, más. La más bien fina. Bueno. Poniendo la sal y la saltita también. Muy bien. ¿Te voy dando vueltas? Sí, muy bien. Más que nada es por los juegos, ¿eh? Exacto. Rosario, ¿y cómo se llamaba ese señor que era un gourmet muy conocido, Blas? Ah, sí. Vicente Blas, de apodo, como pasa en todos los pueblos, todo el mundo tiene un apodo, se llamaba Maceta. Maceta. Este señor fue uno de los que más impulso le dio a la fideuá en su época, ya por los años 10, porque la fideuá tiene de antigüedad sobre un siglo más o menos. Y este, pues entre los amigos, aunque él no era un gran pescador, pero sí era un buen gourmet, y la implantó en las comidas de amigos, se implantó el sistema de la fideuá. Así que fue a principios de siglo cuando este señor empezó a poner de moda en las mesas. Exactamente. Pero en las mesas en las familias, ¿no? Se hacían reuniones de amigos. Y posteriormente ya fue cuando los restaurantes típicos, como los merenderos, los humildes, hacían este tipo de comida. Ya. Ay, pobre, estás un poco agobiado, ¿no? No me ayudó mucho, que hay que hacerlo. Claro. Bueno, ahora yo me creo que ya podríamos poner, ¿eh? Empezar a poner el sofrito, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Vas a hacer el sofrito ya? Sí, a ponerlo ya. Lo ponemos, lo echamos aquí, y empezamos por el tomate. Primero de todo es el tomate. Sí. Bien. Ah, y esto lo apartas tú, ¿quieres que te ayudes? Vamos. Entonces ponemos el tomate. ¿Qué te parece si lo hacemos coincidir con un fuego? Sí, bien. Claro, quiero decirte que como en el centro es donde no tenemos, si ponemos el tomate aquí y en cambio apartamos todo el rape, ¿eh? Exactamente. Y ahora un poco de agua. Vamos a la olla. Vamos a ver. Vamos a dejar un poquitín que se haga el tomate. Bueno, esto de hacer así de guá entre dos o entre tres, porque ahora te voy a dejar aquí la cuchara. Bueno, yo no, yo no, soy el simple espectador. Soy simple espectador. Ya podemos poner un poco la cebolla, ¿eh? Muy bien. Cebolla poca, ¿verdad? Sí, no mucha. No, la cebolla no es conveniente poner mucha. Yo creo que hay bastante mucha. ¿Quieres que suba más el fuego o está bien así? No, lo que podemos es centrarlo para que se haga por ahí. Entonces te apago este porque nos vamos a abrazar por un lado, ¿eh? Y te dejo los de ese lado. Exacto. Esto no está saliendo de rechupete al verano. Yo creo que sí. Bueno, Gandía, Rosario, tiene tal cantidad de historia, no solamente relacionada con la Fideuá, sino de historia a historia, porque es un pueblo importantísimo. Desde luego, Gandía es una ciudad histórica, tener en cuenta de que fue cuna de los Borjas, la familia Borja, cuna de San Francisco de Borja, del cual conservamos todavía, con unas muy bien conservado, el palacio donde nació San Francisco de Borja. Tenemos también el clásico, vamos, la colegiata, que se construyó bajo el mandato del Papa Alejandro VI, Borja. Que también era un Borja, por supuesto. Exactamente. Y conservamos todavía vestigios del mandato, vamos, de los Borjas en Gandía, que todavía sigue, sigue todavía la historia y lo consideramos muy bien. San Francisco de Borja es el padrón de Gandía. Y creó la Universidad de Gandía, que era de las primeras universidades que tuvo España. Luego, culturalmente, Gandía, en el siglo XV, XIV y XV, estuvo a la cabecera de la cultura española. Por supuesto. Además, los Borja, como muy bien dices tú, le dieron un impulso a su ciudad natal impresionante. Porque fíjate lo que es estar en Roma y acordarte de que tienes que hacer una colegiata. Exactamente. En tu pueblo. Eso está muy bien, por parte de Alejandro. Un momento, por favor. Ay, perdona. Como tú y yo hablamos tanto de historia... Vamos a poner los ajitos. Ay, los ajos, sí. ¿Tú crees que el tomate va a estar ya? Sí, yo creo que sí. Ajo bastante, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Bueno, bueno. No, lo que tú quieras. Porque te gusta y vamos aquí a hacer... Claro, una ajada. Exacto. Bueno, el ajo no tiene que estar mucho tiempo, ¿sabes? Como el ajo es que se quema. Ya, por eso. Nada más que darle unas vueltecitas para que el wrapper tome incluso el sabor, ¿no? Exacto. Y ahora ya vamos a poner el pimentón. Sí. Y esto está chupado ya. Con lo cual ocurre tres cuartos de lo mismo. En cuanto lo pongas... Eso es. Vamos a ponerlo ya, ¿no? Sí, venga, va. Yo creo que sí. Está muy bien. Eso corriendo, corriendo. Esto sí. Esto hay que hacer un poco más rápido. Oye, ¿y el fuego está bien o lo subo o lo bajo? Yo creo que más bien así, ¿no? No, yo creo que... Está bien, está bien, está bien. Está todo... Dale tú una vuelta completa. Eso es. Y le hacemos un movimiento aquí de cadera. Sí. Como si bailara una rumba a la paella. Bueno, pues yo creo que ahora vamos a dejar que todo tome gusto y esperar sin que se nos arrebate el pimentón. Eso es. Elena, ¿se parece bien que pongamos los tíos? Yo creo que ha llegado el momento. Vamos. Venga, hazlo tú. Yo voy dando vuelta. Normalmente se ponen, por cada paquete de estos, para dos personas. Sí. Para que la dama de casa sepa que es... Muy bien. Un paquete de dos o dos personas. Vamos a poner... Un paquete de dos personas. Dos personas, sí. Que son 250 gramos. Exactamente. Uno. ¿Tú crees que 175 gramos por persona está bien? Está muy bien, muy bien. Para buenos comilones, ¿no, Rosario? Además ya sale un plato bastante bueno. Claro. ¿Eh? Y ponemos lo otro. Sí. Ay, qué bonitos son. Pero por lo que te he dicho antes, lo del agujero. Lo del agujero. Eso es muy importante. Y lo sofrimos, no mucho tampoco. Tampoco hay que pasarse el... En el sofrito. Exactamente. Muy bien. Yo os pido perdón por no tener un fuego adecuado. Bueno, pero saldrá buena, saldrá buena. Eso espero, Rosario. Un poco estrechitos aquí también, pero bien, dale. Nos apañamos bien. Nos apañamos bien. No estamos en una barca. Todavía más estrechos. A lo mejor estaríamos mareados. Estaríamos más estrechos. Según sople el levante estaríamos más mareados. Estaríamos mareados y peor, sería peor. ¿Tú no te mareas? Yo no, yo no. Yo he pescado mucho y en mares mucho más, como se podría decir, mucho más ariscos que el Mediterráneo. Bueno, porque he pescado en el Atlántico al lado de las Cíes y eso es una cosa tan horrorosa las olas que hay allí. Vamos a ver. Bueno, yo creo que esto ya lo tenemos a punto para poner al caldo. ¿Qué me vas a ayudar? Sí, ¿con qué? ¿Con el cazo? Sí, con el cazo. Bueno, luego ya veremos. Vamos a ver. Perdón, perdón. Eso es. ¿Lo mides o cómo es? No, vamos a ponerlo en los clavitos que hay aquí en la casa de la paella. Ah, ya sé, los televerde machos. ¿Sabes lo que te digo? Que yo me aburro echándolo con un cazo. Exactamente. Prefiero echarlo así, espera. ¿Cómo va? Dime, que no lo veo. Más, más, más. Bien, va. Que no te duela. Que no me duela, ¿no? No me duele. ¿Así? No, un poquitín más. Un poquitín más. Vamos a centrar la paella. A ver, a ver, a ver. Un poquitín más. Un poquitín más, exactamente. ¿Porque a ti no te importa que sobrepase los remaches? No, eso es la ventaja que también tiene la fideuá, que aunque pongas un poquitín más de caldo, entonces la tienes un poco más en el cuello. Ah, bien. Y la haces sequita, como quieras, pero como... Pero esto es una maravilla para cocinar en casa, de verdad. ¿Y no va en detrimento de la mayor blandura o dureza del fideo? No, no por el fideo que estamos hablando. Ya, que es el bueno. Eso es. ¿Eh, Rosario? Sí. Vamos a ver. Bueno, ahora esperaremos que levante el hervor. Yo creo que debes probarlo tú de sal, fíjate lo que te digo, porque tú eres de Gandía y estás mucho más acostumbrada que yo. Pues voy a probarlo. ¿Te parece? Pues venga, con una cuchara. Sí, vamos, toma la cuchara. Bueno, coge esta. Vamos a ver. Está perfecto. ¿De verdad no hay que echarle más sal? No, no, no. Está muy bien. Vamos a fiarnos de ellas. Sí, sí, fíjate, porque si echamos sal podríamos pasarnos. Oye, ¿y ahora el azafrán cuándo se echa? Cuando, levante el hervor. Ah, bien. Entonces vamos a esperar a que levante el hervor por todas partes, ¿no? Pepe, esto ya estáis viendo. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora voy a poner el azafrán, querido. Ah, el azafrán. Vamos a ponerlo. Ah, ¿tú lo pones así? Sí, eso es ahora cuando hierve todo se... Bueno, yo no quiero tocar porque ahora sí que es una faena completamente tuya. ¿Y los mariscos? Ahora me ayudáis a ponerlos enseguida. Bueno, Rosario, ¿tú vas a ayudar también a ponerlo? No. Bueno, yo creo que... Yo creo que Rosario... Estamos muestos muy lejos. Claro, está un poco lejos y no quiere mancharse las manos. No, tampoco no me importa, ¿eh? Bueno, sí que para ti que le importa, que estamos haciendo lo nosotros, ¿eh? No, pero bueno, ella da explicaciones. No, pero yo no quiero quitaros el mérito. Claro. ¿En tu casa se comía mucha fideuá, Rosario? Muchísimo. Mi padre era su plato preferido. Y difícilmente, incluso ahora, pasa una semana sin que en casa se ponga el plato fideuá. Qué bien. ¿Me vas a convidar? Cuando tú quieras. Porque entre lo que me gusta a mí ir a Gandía... Ay, ¿lo pongo así? Sí, 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 muy bien, estupendo. ¿En esta forma? Exactamente. Esto es para que quede bonito la paella. Para hacer una fideuá un poco así... Bueno, un poco ilustrada, ¿no? Exactamente. ¿Y tú pones las cigalas? Espera, te pongo un rebondel. No, primero pongo las gambas y luego pongo las cigalas. Sí. ¿No las estoy poniendo demasiado juntas? No. No, bueno, va. Vas muy bien. ¿Y artísticamente? De todo. Oye, a lo mejor no caben las cigalas. Sí, que caben. Ya lo hablaremos de aquí, pues, claro. ¿Y la langosta? ¡Uy, por Dios! ¡Ay, que me quemo! ¡Dale tú la vuelta! Vamos a ver, así. Uy, la cabeza para el otro lado, ¡qué torpe estoy! Es lo mismo. Así, yo no quiero más. Pone ahora las cigalas, venga. Ahora vamos a poner las cigalas, ¿eh? Bueno, las cigalas. Y a mí me gustaría un cangrejito en el medio. ¿Y a ti? Bueno, pues también se puede poner... ¿Porque son tan graciosos? No te puedes privar, porque aquí lo hay. Claro. A lo mejor se enfada a Pepe si le ponemos un cangrejo. No, 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 porque es para que pasamos... Si tenemos cigalas aquí de sobra. No, pero yo es por la cosa del color. Ahora pues, capricho. Bueno, tú termina con las cigalas y yo pongo el cangrejo. Vamos allá. Yo creo que esto... Va a estar subido en las pinzas de las cigalas. Exacto. Vamos a ver. Qué bonita está quedando. Mira, date cuenta ahora que si quien nos quiere poner esto, ya nos ponemos. Esas las reservamos para otro día. Pues también. Quiero decir, para esta noche que hacemos otra fidegua. Exactamente. Vamos a ver. Así. Que se quede en el aire. Y ahora arreglamos un poquitín esto para que la cigala se haga. Sí, porque queda la pobre un poco levantadita. Y entonces a lo mejor no le coge el agua. Y entonces ahora lo que podemos hacer es que si se queda un poco de caldo, pobre de caldo, se pone un poco más de caldo. Ah, ¿crees que es necesario? Yo creo que al final sí. Un poquitín. Bueno, pues esperemos al final a ver si necesita más caldo, ¿eh? Por favor. No le creo que tiene decisiones. Bueno, pues también voy a ir a ver si necesita más caldo. Bueno, entonces vamos a ver si necesita más caldo, ¿eh? Y ahora Rosario y Pepe vamos a brindar con un hermosísimo vino valenciano por el éxito de nuestra fideuá. Gracias. Qué bonito color tiene. Va a ser vino valenciano. Sí. Me vais a perdonar, pero yo me pongo muy pesada con esto de la cultura, pero veréis, la importancia del turismo en vuestras costas es tal que en el año 1862 ya el varón, fíjate, lo voy a leer porque es tan largo que no lo puedo decir de memoria, el varón Charles d'Avilliers, que acompañaba a Gustavo Doré, ya sabéis, el célebre dibujante, grabador, pintor, escribe lo siguiente. La costa del Mediterráneo, entre Valencia y Alicante, se conoce muy poco, en aquella época todavía se conocía poco, pues se encuentra fuera de los itinerarios consagrados. Sin embargo, merecería que se la visitase más por los turistas. Las montañas cubiertas de árboles, los valles donde la vegetación es casi tropical, de los alrededores de Gandía, de Denia y de Javia, no tienen nada que envidiar a Castel de Mare, a Malfi, a Sorrento y a otros sitios tan alabados de la costa napolitana. O sea que en aquel momento la gente sí acudía a Italia, a esas costas, y sin embargo no venía con la frecuencia que viene ahora, menos mal, a las nuestras. Y añade, fue por la huerta de Gandía por donde comenzamos nuestra excursión a este Edén de los poetas españoles, a este paraíso terrestre de los árabes de Occidente. Desde luego, por los poetas se referirá a nuestro gran escritor, Auxias Mar, nacido en Gandía, y este señor hizo una gran justicia porque Gandía se lo merecía y se lo merece todo. Pero fíjate qué momento. Y a Chuanot Martorell, el autor de Tirán lo Blanco. Bueno, ese es un libro de caballería tan célebre que ya Cervantes incluso lo consigna a través de ese cura bibliófilo que dice, en la lectura de este libro he encontrado un Edén de pasatiempos y una mina inagotable de no sé qué, pues de encantos o de dulzura. Como buen candiense. Claro. Bueno, vamos a brindar otra vez. Porque realmente esto de la fideuá a mí me ha gustado muchísimo. Te gustará más cuando lo pruebes. Eso espero. Pero ¿sabes una cosa? Que tengo una sorpresa para vosotros. Y es una sorpresa de final de programa que ni yo misma me lo puedo creer. Ese tú. Vine para casi. Ahora vay. Hemos de gusto. A que no lo esperábamos. A que no lo esperábamos. Rosario, te lo digo bien esto. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, todos ustedes conocen, y no es necesario que yo lo presente, Antonio Ferrandi. Pero por supuesto prefiero que él mismo se presente, ya que estás aquí. Bueno, pues yo soy un valenciano de paterna. Enamorado de Gandía. Bueno, entonces no nos queda más que hacer que probar esta fideuá hecha por Pepe. ¿Eh? ¿Empiezas tú? Ah, para saber lo que es guau. No, no. Como dicen en mi tierra, ¿vas a saber lo que es guau? ¿Dónde llevabas la cuchara? Hombre, como los invitados en el bolsillo. Qué bien. Yo la tengo sobre la mesa. Vamos a ver. A ver. Vamos a acercar un poco esto. Espérate. Coge, Pepe, coge la tabla. Ahí. Ahí. Así en a... 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 Como dicen en mi tierra. Bueno, tú primero. ¿O quién primero? No, la señora es primero. Bueno, pues primero Rosario, porque yo quiero reservarme la última opinión. Bueno, tampoco importa que lo hagamos al mismo tiempo, ¿eh? Todos con cuchara de palo. Vamos, eso es. Sabe mejor con cuchara de palo. Ah, que con tenedor también está bien, ¿eh? También, también. ¡Mmm! Muy bueno. ¡Mmm! Antonio, ¿a ti qué te parece? Pues como tú lo de Gandía. Maravilloso. Y además, lo ha hecho mi sobrino. Es mentira, no es sobrino tuyo. Yo creo que está, fíjate, para chuparse los dedos. Bueno, tú ves, ya te lo decía. Naturalmente. No 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 CC por Antarctica Films Argentina